Lleguenme hasta donde estén, yo su amor llevo conmigo Su recuerdo me acompaña en mi camino Tantas risas, mil aplazos, tanta historia que contar No hay con nada que me den poder olvidar Y calmo otro destino, un montón de sueños en la espalda La tristeza de dejar que alguien se vaya Y aunque es dura la partida, los veré en otro lugar Donde les juro que el tiempo, no nos vuelve a separar Gracias por amarme de esa forma hasta el final Gracias por haber sido su amigo Gracias por tenerme siempre presente aunque no esté Gracias por haber sido tan fuerte Gracias porque sé que mi sonrisa vivirá En su amor, en su memoria, en cada historia Gracias por ser parte de este cuento hasta el final De mi padre te me despido Hasta volvernos a encontrar Gracias por ser parte de este cuento hasta el final Por compartir tantos bellos momentos a nuestro lado La herida que están sintiendo Con el tiempo sanará La sorpresa de mi adiós En duro momento Fuiste tú mi compañera Mis hijos, mi realidad Mi motor, mi vida entera Mi razón mejor de amar Gracias por amarme de esa forma hasta el final Gracias por haber sido su amigo Gracias por tenerme siempre presente aunque no esté Gracias por haber sido tan fuerte Gracias porque sé que mi sonrisa vivirá En su amor, en su memoria, en cada historia Gracias por ser parte de este cuento hasta el final De mi parte me despido Hasta volvernos a encontrar